Regresa el cartismo al corazón de la ciudad No te pierdas este domingo 2 de marzo a partir de las 9 de la mañana frente al estadio Mateo Flores La Fórmula K con pilotos nacionales y extranjeros desplazándose a gran velocidad a una altura de apenas 2 pulgadas del piso Y también con la participación de las motos de la Copa Duke KTM un evento organizado por la Municipalidad de Guatemala y cartismo guatemalteco Gracias al apoyo de todos los de ruedas y el patrocinio de No se pueden perder este gran evento con entrada gratuita